SACO LIBEROS Donde queremos justamente resaltar en el alumno No solamente lo aprendido académicamente Sino también lo que es la investigación científica Y llevar a cabo en las cosas cotidianas En el día a día, en cosas que ellos puedan utilizar En cosas en las cuales ellos se desarrollan en cada momento Así que esta feria, exposición científica Desarrolla todo lo que es física, química, biología Y indudablemente es demostrar lo que ellos saben Pero a la vez también decirle a la comunidad, a los padres de familia El uso importante que tiene la ciencia Sobre todo hoy en día donde necesitamos cuidar el medio ambiente Toda esta energía almacenada por todos estos limones Se va a almacenar dentro de esta batería que podemos observar aquí La cual, esta batería va a hacer que prendan la casa Pero con mayor intensidad ¿Esto qué quiere decir? Que si no tienen muy buena intensidad los limones Ningún limón va a tener una muy buena intensidad Por lo tanto, vamos a poder encender la casa Con la misma energía que hemos producido Pero ya con el amperaje de la batería Y podemos observar allí Que está encendiendo con mucho más intensidad Que es generada por los limones Haciendo así un buen trabajo Y teniendo la satisfacción de que lo hemos logrado Pero al mismo tiempo Podemos darnos cuenta que esta energía Que nosotros tenemos de los mismos limones Puede encender otros objetos Ya puede ser una calculadora Como la podemos apreciar aquí Ya puede ser un reloj no digital Que no necesitan en realidad tanto amperaje Entonces, conectamos para comprobar Esta calculadora La hemos encendido con 1.5 voltios Una pila AA ha podido encender esta batería Ahorita vemos que no está encendida No funciona porque le hemos quitado la pila Y sacamos los cables Pero, si una pila tiene 1.5 Lo podremos conectar a los limones Produciendo así una energía Pero como no tiene muy buena intensidad Vamos a aumentar un poco el voltaje Llegando a 2 voltios Y así encender la calculadora muy bien Podemos observar aquí Que estamos manejando muy bien La calculadora Y sigue muy bien Podemos escribir los números Y en eso básicamente consiste nuestro proyecto Darnos cuenta que hay distintas formas De generar energía Y muy natural Trabajo que ya estamos desarrollando Lo desde Mayer Entonces ellos inician ya Presentando sus proyectos En base a temas que a ellos les interesan Entonces tiene un profesor asesor Este profesor asesor Está haciendo todo un seguimiento Hay una serie de procesos Para que ellos entonces Lleguen a la culminación De esa investigación Justamente a través de esta exposición Del día de hoy El petróleo es una sustancia química Mezclada por hidrocarburos Que tiene como característica Olor fuerte Olor oscuro Y es más soluble que el agua Donde más explota Podría decirse que es en el departamento de Piura En el sótalo continental Especialmente en la parte oceánica de Piura Donde se han contado que hay Aproximadamente 539 pozos petroleros Que aún están en funcionamiento Por la empresa Prieto Perú El siguiente movimiento Es cuando la planta ya extrae el petróleo Se manda a esta máquina La máquina acá destila el petróleo Es una máquina destiladora Ajá De petróleo Nos damos cuenta del cambio de color que tiene Mientras más Mientras más Rojo esté Es porque su medidor de PQ Es más ácido El medidor de PQ se mide Del número 0 Que sería el número que hubo Esta semana estamos con la mitad De nuestras sedes Y la próxima semana Bien necesitado también está El otro grupo también de sedes De tal manera que Todas las sedes pues tienen esa oportunidad Hoy eso es local Y luego ya viene Verdad una fase también zonal